Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Ruano, tengo 31 años y llevo jugando bicipolo 10 años. Hola, mi nombre es Gaby y llevo practicando este deporte hace 4 años, tengo 32 años. El bicipol es un deporte mixto que combina diferentes habilidades de tu cuerpo y lo desarrollas en la bicicleta. Es una especie de hockey, se juega como el fútbol a meter goles y es un deporte de contacto donde vas arriba de la bicicleta, tienes un bastón como este para poder conducir la bola, con estas partes se meten los goles. Y básicamente dentro del juego no puedes bajar los pies, o sea, todo el equilibrio lo mantienes arriba de la bici. Si tú bajas el pie ya quedas como un poco fuera de la jugada y tienes que ir a tocar una zona donde otra vez vuelves a retomar el juego. A mí me gusta todo esto, o sea, todo es de todas las dimensiones que puedo llegar a hacer con mi cuerpo y que me superan a las cosas que yo hago regularmente en la ciudad. Y aquí es como una habilidad donde tienes todo el tiempo de estar presente, la coordinación, el equilibrio arriba de la bici. Eso creo que es parte completa de todo el cuerpo. Yo creo que para los principiantes lo más complicado es poder controlar la pelota y andar en la bicicleta al mismo tiempo y poder frenar. Hemos dado muchas vueltas para poder llegar a tener un espacio como este, ¿no? Jugamos ahorita en este lugar porque la delegación nos apoyó y nos está dando el permiso para poder tener este espacio. Durante estos 10 años hemos luchado mucho por tener un espacio porque nunca lo hemos obtenido, ¿no? Siempre hemos jugado en canchas de fútbol rápido, adecuamos nuestro juego para jugar en esas canchas. Hemos estado haciendo reclutamientos, hemos estado haciendo escuelas, hemos estado invitando a las personas por redes sociales a que vengan a conocerlo porque el deporte no es excluyente, sino más bien incluyente, ¿no? Entonces buscamos que sea la persona que tenga las habilidades que tenga, vengan a practicarlo. Estamos completamente abiertos a toda la comunidad. Queremos que más gente participe con nosotros y que este deporte sea más conocido y crezca para que las habilidades que tenemos en el deporte te funcionen en la calle. Entonces lo que más necesitas yo creo que es una coordinación de tu mente y tu cuerpo para poder controlar todo. Una bicicleta útil para jugar bicipolo es con unas medidas, con la geometría un poco más reducida, ya que al dar movimientos alternos o muy cortos nos permite facilitar las vueltas y los movimientos como tal, pues, rápidos. Entonces la geometría tiene que ser corta también para que nos permita defender un poco más el gol y que la bola no pueda sobrepasar sobre las llantas o sobre el cuadro. Entonces, si las dimensiones son importantes, el manubrio tiene que ser completamente recto y el paso que tiene o, bueno, la forma en cómo pedaleas tiene que ser corta para que tú puedas tener sprints y también poder frenar al mismo tiempo. Lo correcto para las medidas de seguridad al juego es, obviamente, las protecciones de rodilleras, de coderas y de casco. Lo más importante es el casco porque en las caídas, obviamente, los impactos pueden ser un poquito bruscos y forzosamente sí los tienes que utilizar. No hay medidas como tan estrictas para usarlo porque hay gente que no los usa, pero la idea es de que toda la población los pueda usar por cualquier cosa. Sí hay competencias internacionales y nacionales. Entonces, lo bonito del deporte es de que es algo completamente libre, ¿no? Tú puedes hacer tus equipos, puedes formarlos, no tienes que tener una categoría, no tienes que tener una edad, no tienes que tener un sexo para poder practicarlo. Entonces, cuando hay un torneo, tú mismo, tu equipo o las personas arman el grupo, ¿no? El equipo que van a formar. Si pudiera definir este deporte en una palabra, sería pasión. Creo que cuando hay pasión, hay el esfuerzo de seguirlo practicando, de que las personas no se desanimen para hacerlo y eso te lleva a tener la constancia necesaria para poder seguir jugando este deporte. Lo que más me gusta es poder manejar a toda velocidad y hacer giros y poder tener el control en la pelota y poder tirar. Los invitamos a todos a que vengan a conocer este deporte y también a practicarlo. Estamos en el Deportivo Xochinagua, que está en la Delegación Azcapotzalco. Si gustan, inscribirnos a nuestras redes sociales, es Instagram, arroba Liga de Bike Polo Féminas o Bike Polo DF. Contáctenos y podemos ponernos de acuerdo para jugar otro día y los esperamos. Gracias. 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 Gracias.